ay mis amados ya no sé si quitarme la chamarra o ponérmela, me la quito me da frío, me la pongo me da calor bueno pues mira vamos a hacer lo que le comentaba verdad, vamos a sacar la pulpa de la calabaza ay está exquisita pero pues yo no como mucho dulce, nunca he sido así muy dulcera y pues con poquito me empalago así que pues vamos a sacar la pulpita y agregársela ahí con un bote de leche clavel ay mis amados ya lleva canela, ya lleva pasitas esta calabaza así que pues vamos a ponerla aquí, a rasparla bien para hacer ese riquísimo atole que ya hoy muy pocas personas lo consumen pero créanme que es una cosa exquisita así que miren y es una calabaza, quiero decirles no sé de dónde llegó, yo la compré en el mercado ay pero es de esas calabazas que vienen como fibrosas con la que hacen el dulce de calabaza así que mis amados, bueno pues aquí ya quedaron y ya nada más es machacarla bien y vaciársela a la tole a que se deshaga mmm riquísimo, con su juguito, con su miel, así que pues vamos a continuar mis amados y pues a seguirle y ya que disolverlo bien, bien, bien y le agregamos su botecito de leche clave y miren hay que disolverlo bien, bien, bien y queda mmm de rechupete en este caso pues es una forma de hacerlo muy sencilla porque ya estaba el dulce de la calabaza pero ahí en el canal, en este subcanal está la receta completa desde cero, miren aquí están los pedacitos y los seguimos, los seguimos disolviendo para agregarle ya la leche esta es la forma más sencilla, sí, le quedó el dulce de calabaza bueno pues ahora lo compartimos en un exquisito atole de cachum pues llegó el momento mis amados de abrir la leche porque se la vamos a poner a la tole mmm que rico mis preciosos miren 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 esto está y era mi madre de rechupete miren mis amados y por eso son estos videos para que tengamos tips para no salir a comprar todo a la calle es bonito gastar pero sabe que mi precioso el presupuesto se nos va así que hay que vivir conforme a lo que uno gana y si uno es ahorrativo pues va a tener para esos tiempos difíciles cuando ya nos llegan los años cuando decimos ay pues ya que voy a hacer ahora ya no puedo trabajar mirando así porque cuando subo y baja con la leña y me atoro y me jalo pero estoy feliz mis amados y eso es lo más importante bueno ahí tiene ya nada más hierve y queda exquisito el atole de cachum así que donde lo bendiga mi amado y hasta la próxima